Bienvenido al módulo de inteligencia artificial. En el recurso que verás a continuación, presentaremos una introducción a la inteligencia artificial y sus principales conceptos. Estoy segura que alguna vez habrás escuchado las palabras inteligencia artificial, tal vez en alguna conversación, en las noticias o en alguna película, y te vendrán a la mente conceptos como tecnología del futuro o ciencia ficción. ¿Pero qué es realmente la inteligencia artificial? Aunque no hay un concepto o descripción universal, John McCarthy, que es considerado el padre de la inteligencia artificial, nos ofrece esta definición. Es la ciencia e ingeniería de hacer máquinas inteligentes, especialmente programas de computadora inteligente. En otras palabras, la inteligencia artificial es la capacidad de una máquina para mostrar capacidades similares a las humanas, como el razonamiento, el aprendizaje, la planificación o incluso la creatividad. Ahora que tenemos el concepto de inteligencia artificial más claro, es necesario entender que no sólo está conformada por el código que escribe un programador para crear este sistema, sino que existen otros componentes bastante importantes, entre ellos la data o la información con la que este sistema va a aprender y va a intentar tener estas capacidades que mencionamos, y también las experiencias, que implica cómo ese sistema de inteligencia artificial interactúa con otros sistemas o incluso con los seres humanos. Entonces, lo que tenemos es un software o un sistema que busca imitar capacidades humanas tomando datos, información y también experiencias o interacciones. Pero, ¿de qué es capaz este sistema? Pues, puede tomar decisiones a través del análisis de datos históricos, puede definir qué acción tomar, puede tener reconocimientos de eventos anormales, y un clásico ejemplo de esto puede ser detectar dentro de una serie de transacciones si alguna puede ser un fraude. También puede interpretar información visual, que quiere decir que este sistema puede tomar una imagen y detectar, por ejemplo, si hay personas, si hay animales, o qué tipo de objetos se encuentran en ese tipo de imágenes. Y además, no sólo puede comprender el lenguaje escrito y hablado, sino que es capaz de responderte y participar en conversaciones, formular diálogos en base a la comprensión de la intención y el mensaje que una persona puede comunicar a este sistema. Ahora, asociados a las capacidades que acabamos de mencionar, existen diferentes términos que son fundamentales a aprender cuando hablamos de inteligencia artificial. El primero, probablemente el que necesita una exploración más amplia y que representa uno de los principales conceptos, es el de aprendizaje automático o Machine Learning, como pueden haberlo escuchado también. Este aprendizaje automático lo que busca es crear modelos de predicción en base a la búsqueda de ciertas relaciones en la información que se le provee al sistema de inteligencia artificial. El aprendizaje automático es la base para poder construir estos sistemas. Luego tenemos la detección de anomalías, que mencionábamos hace un momento, que es detectar patrones o eventos anormales para poder tomar alguna acción. En cuanto a la interpretación de imágenes, ya sea de video o que vengan de alguna cámara o algunas fotos, a esto se le denomina visión computacional. Ahora, cuando hablamos de interpretar lenguaje escrito o hablado, la parte de la interpretación a ello se le denomina procesamiento de lenguaje natural. Sobre ese procesamiento se pueden construir también sistemas de inteligencia artificial conversacionales, que no solo procesen el lenguaje, sino que puedan entablar diálogos en base a la interpretación de estos textos y el contexto en el que los usuarios humanos transmiten esta información. Ya que hablábamos del aprendizaje automático y que es la base de la inteligencia artificial, entendamos mejor este concepto. El aprendizaje automático es una rama de la inteligencia artificial que se centra en la creación de aplicaciones que aprenden de los datos y mejoran su precisión con el tiempo. Recuerden que la inteligencia artificial busca imitar capacidades humanas. Entonces, este campo de estudio lo que hace es brindar a las computadoras esta capacidad de aprender, la capacidad humana de aprender, sin ser programadas explícitamente para hacerlo. Ahora, ¿cómo se construyen estos sistemas de aprendizaje automático? Están basados en ciertos algoritmos que básicamente son una secuencia de pasos para hacer ese procesamiento de la información. Pero veámoslo más concretamente en algunos ejemplos. Por ejemplo, si queremos saber cuántos grados habrá la próxima semana en la ciudad de Lima a las 4 de la tarde, lo que pasará es que habrá, tendremos un algoritmo llamado de regresión que tomará información histórica de todos los días anteriores a esa fecha y analizará las tendencias y te podrá decir, bueno, el día lunes a las 4 de la tarde en Lima harán 26 grados. ¿Cómo? Como en base a la información histórica que se le brindó al sistema. Ese es un ejemplo. Ahora, imaginemos que tenemos un sistema de inteligencia artificial y le brindamos la imagen de este cachorro que tenemos en el centro de la pantalla. El sistema será capaz de clasificarlo en una categoría. ¿Es un perro o es un gato? Definimos las categorías y el sistema nos podrá decir a qué animal pertenece la imagen que le brindamos. ¿Cómo se le llaman esos tipos de algoritmos? Algoritmos de clasificación. Ahora, imaginemos que tenemos una serie de libros, muchos libros, y le pedimos a este sistema de inteligencia artificial que los agrupe, que forme grupos. No le decimos cuáles. Lo que va a hacer ese sistema es que va a analizar probablemente el contenido de los libros, va a buscar coincidencias, relaciones entre los temas, y va a proponer una serie de grupos de acuerdo a la relación de estos temas. ¿Cómo se le llaman a este tipo de algoritmos? De agrupación en clasters. Ahora, imaginemos un sistema que lo que busca es analizar las transacciones en una entidad financiera, las transacciones de diferentes usuarios. Resulta que cierto usuario, durante los últimos 12 meses, ha realizado transacciones en el lugar donde vive. Pero resulta que el día de hoy se registró una transacción en Brasil. Entonces, si el usuario no había notificado que iba a realizar transacciones fuera del país, esta transacción, este evento puede ser uno inusual. Este sistema probablemente lo que hará es dar aviso para que se verifique esa transacción y no resulta ser fraudulenta. ¿Correcto? Entonces, los sistemas que responden a la pregunta de si es algo extraño, si es inusual, se le denominan detección de anomalías. Y ahora, para terminar, veamos algoritmos a los que se le llaman de aprendizaje reforzado. Y para ello, podemos ver un par de ejemplos. Digamos que tenemos un sistema en estas casas inteligentes que regulan la temperatura. Entonces, ese sistema debe determinar de... Debe subir la temperatura, debe bajar la temperatura. Esto en base a la información del contexto, ¿no? Probablemente, ¿qué tiempo es en el año? O, ¿cuáles son las preferencias del usuario normalmente? Entonces, debe tomar una decisión en base a esa información. ¿O qué pasa con los autos que se conducen solos? Que también son una novedad. ¿Qué pasa si ese auto que se conduce solo llega a un semáforo y se encuentra con la luz amarilla o ámbar? Este auto debe decidir si debe frenar o debe acelerar en respuesta a este color de la luz. De nuevo, para ello, debe recibir información de los diversos sensores que tiene este auto y tomar una decisión. A estos algoritmos que determinan qué acción tomar se les denomina el aprendizaje reforzado. Con la información que acabamos de repasar, te habrás dado cuenta que los datos son sumamente importantes para los sistemas de inteligencia artificial. Así que te pregunto, ¿qué relación tiene la inteligencia artificial con otro concepto muy importante que se llama la ciencia de datos? Y con eso hemos llegado al final del desarrollo de este recurso. Hemos visto una introducción a la inteligencia artificial, repasando sus principales definiciones de qué son capaces estos sistemas de inteligencia artificial en la actualidad y algunos conceptos y ejemplos relacionados al aprendizaje automático. Muchas gracias.